¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo, ¿será que estoy ciego o será que me he muerto? Contaminación, supuesta paz mundial, hambre y destrucción, crisis nacional Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian él Yo no soy papel toalette, pero yo qué puedo hacer Si contra ellos me rebelo, me fusilan contra una pared ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el futuro? Que yo no lo veo, ¿será que estoy ciego o será que me he muerto? Contaminación, supuesta paz mundial, hambre y destrucción, crisis nacional Las potencias y el Vaticano conmigo se limpian él Yo no soy papel toalette, pero yo qué puedo hacer Si contra ellos me rebelo, me fusilan contra una pared ¿Dónde está el futuro? Me pregunto y es verdad Me pregunto y es verdad Más de treinta años buscando donde quiera mi compa Mi pana eres mi compa Ya yo dije yo no sé si que estoy ciego o estoy muerto Si estoy viejo, si estoy tuerto Pero lo importante hermano es que aún yo no lo veo El futuro no lo veo ¿Y cómo se hace para darle entonces una nueva parte? Un poema tan feo Un carro que a mano se encroche ni freno A diez mil por hora se encuentro desorden Con la sangre fresca para un nuevo canto Parte pepa de ojos de campo ya palto Con plomo revierta Yo sigo bailando y que el mundo entero se entienda a su casa Una casa grande con trece ventanas, guitarras y cuatro metal en maraca Y una batería que no es tan roquera que suena a sabores de Venezuela Yo no soy papel toalette, pero yo qué puedo hacer Se cuatro, tres, dos, uno Es Joroco de Oriente treinta años después Dime, todo el mundo, ¿dónde está el futuro? Dime, todo el mundo, ¿dónde está el futuro? Dime, todo el mundo, ¿dónde está el futuro? Sé que es difícil decir adiós, pero lo siento Lo siento, pero no aguanto este sufrimiento No sé si mi amor se lo llevo el viento No sé si se lo llevo tu mal aliento No sé si mi amor se lo llevo el viento No sé si se lo llevo tu mal aliento Música Mujer hermosa No confundas mi reproche Mi sol, mi luna Que se eclipsan en tu boca Mi sol, mi luna Ingrata fortuna Atrueque de tus favores De ti se brotan Complicados los hedones De ti se brotan Algas moluscos Se conjugan en tus ojos Aroma impuro Hay guerra en su y tan oscuro Aroma impuro Más que halidosis Perdida en sulfuro puro Yo te lo juro El viento se llevó a este amor Yo te lo juro Por eso digo que yo sé Que es difícil decir adiós Pero lo siento Lo siento Pero no aguanto tanto sufrimiento No sé si mi amor Se lo llevo el viento O si se lo llevó Tu mal aliento No sé si mi amor Se lo llevo el viento O si se lo llevo Tu mal aliento Oh, 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 oh ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó Gorilón Suéltala, suéltala, primón Gorilón Se tiró el viaje hasta aquí y me la secuestro Gorilón No busques tanto pleito Gorilón Suéltala, maquilante, jala libre, gorila ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó Gorilón Bárbarazo, mono, abusador Gorilón El queso que había en la mesa también se lo comió Gorilón Mientras más grande, más duro caer Gorilón Vino el gran gorila y se la llevó ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila y se la llevó Ay señor juez, su señoría, mira la gorila, mira cómo va Ay señor juez, su señoría, mira la gorila, mira cómo va ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila, vino el gran gorila ¿Qué fue lo que pasó? Vino el gran gorila, vino el gran gorila Esta es la historia Esta es la historia De un hombre De apellido Pajaro Y de nombre Simón 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 No era Díaz Este Simón no era Bolívar Este Simón Pero aquí también se enamoró Y por aquí camino Y por aquí camino 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 Hoy este tumbado se parece el caminado de Simón Guacamayo Oye este tumbado se parece el caminado de Simón Guacamayo Oye este tumbado se parece el caminado de Simón Guacamayo Oye este tumbado se parece el caminado de Simón Guacamayo Simón Guacamayo me le prende en vela Está esperando que regreses tanto, tanto, tanto Caminando esta tierra está esperando que vuelva A repartir pedacitos de cielo entre tanta cosa fea Entre tanto concreto armado que regreses Simón Guacamayo ¡Ay, Belén! ¡Ay, Belén! Si vengo a Camayo va gritando, colores curando, dolores sonriendo Y peleando desde hace tantos años Hoy este tumbado se parece al caminado Brújula que apunta al sur, alumbrando con su propia luz Tanta de María León, esa tabaquita de Madame Calalo Malanquita que te fumas tú Su milagro está en sus pasos, su escudo es pecho desnudo Son sus armas las palabras que ninguna jaula atrapa Con el dorado por dentro, ya no selva, mar, montaña Sangre libre palpitando, su tesoro es la memoria Un saludo, un saludo, carajaba Apante la salud, carajaba Nagnacarignaroteknama 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 Por aquí ha caminado Por aquí ha caminado Por aquí ha caminado Ay, bele, bele, leile, leile, leile Música Los esqueletos te dan la bienvenida A una fiesta de muertos llenos de vida En esta fiesta nadie suda ni respira Son solo huesos que bailan y brincan Bajo la luz de la luna Danzan los esqueletos en nuestro olvido Brillando en la penumbra Danzan los esqueletos Danzan los esqueletos sin apegos Sin belleza ni vergüenza Sin ojos, sin pelo, sin piel, ni vellejo Sin músculos, corazón, ni cerebro Exceptuando los huesos Todo se pudrió en el suelo Y quien era un ser humano Ahora es amor Sobre el nace un hongo y nace un trébol Danzan los esqueletos Danzan a través de los tiempos Sin joyas, ni arrogancias Sin normas de etiqueta Sin vanidad, sin soberbia, ni modestia Sin cirugías, maquillajes, antifaces, ni caretas Los esqueletos no sacan la lengua No hacen trampas, ni ofensas No hacen burlas, ni muecas grotescas Ellos dejaron la tristeza que ahoga al planeta Y ahora llevan caladeras con sonrisas eternas Cambiaron su pudor y su ropa interior Por instrumentos de percusión para que siga la fiesta Tuétano de fuego, rompe cabezas de huesos En cementerios, museos y mausoleos Bajo la luz de la luna Danzan los esqueletos en nuestro olvido Brillando en la penumbra danzan los esqueletos Danzan los esqueletos Libres de malos pensamientos Sin órganos sexuales, sin nacionalidad Los esqueletos no van a los templos Descubrieron que nunca hay buena razón Para el odio y la humillación Ellos descubrieron que el amor no ve color Y mi amor da el tónico tampoco ve color Danzan los esqueletos Danzan los esqueletos Danzan con la luz de la luna El hombre bueno Vaya pues 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 Falla pues, falla pues, falla pues, falla pues Falla pues, falla pues, falla pues Falla pues, falla pues, falla pues, falla pues Falla pues, falla pues, falla pues Falla pues, falla pues, falla pues Falla pues, falla pues Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza Y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana Gente que trabaja y piensa, trabaja y piensa Que trabaja duro y sin recompensa Sin recompensa Frío entre gente que tiene paciencia y esperanza Que saben que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tarde Que esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera que son las peores consejeras Que traba la puerta Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Y esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los malparados Que traba la puerta Traba la puerta Traba la puerta Traba la puerta La tierra tiembla Yo no me voy de aquí hasta que revienta Yo no me voy de aquí hasta que revienta Tengo un ancestro africano Tengo un hermano latinoamericano Tengo un primo al que le llaman y en doña no te anda de racismo Solo pide que le deje tranquilo Y mientras tanto El norte sigue mirando hacia abajo Y el sur se ve más Y el sur se ve más a sí mismo y se está en llano ¡Me vas a placer! ¡Me vas a placer! ¡Me vas a placer! La tierra tiembla 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 Desorden, desorden Con C4 va a temblar La ciudad se cierra a ver telenovelas Se levantan fortalezas, se prenden velas Allá afuera los revolveres no respetan Plomo revienta y nadie se alarma Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Valle de balas vivo en un valle de balas Valle de balas mi ciudad está brava Valle de balas vivo en un valle de balas Valle de balas mi ciudad está brava Llegó Mario Día con su oro por el desorden Cada quien cuenta su cuento de atropello Cada cual saque a pasear su propio miedo Allá afuera los revolveres no respetan Plomo revienta y nadie se alarma Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Más de la cuenta Valle de balas vivo en un valle de balas Valle de balas mi ciudad está brava Valle de balas vivo en un valle de balas Valle de balas mi ciudad está brava Que santificen a José Gregorio Y el presidente va a sanatorio Que santificen a José Gregorio Y el presidente va a sanatorio Aprende que te encontré con ti Horacio Voy pegadito contigo Mario Díaz Vivo en un valle de balas Vivo en un valle de balas Vivo en un valle de balas Yo te invito a que te vengas a mi casa aquí en Caracas Vivo en un valle de balas Un paseo por la Mercedes por el boulevard de Catia Vivo en un valle de balas Del Junquito hasta Mariches de Latillo Allá hasta Vargas Vivo en un valle de balas Tarico, aguachacadito de Tetaria hasta Altagracia Vivo en un valle de balas De Baruta al 23 Cafetal la Candelaria Vivo en un valle de balas De la Andrancia a la Bolívar Te paseo de plaza en plaza Como quiero a esta ciudad por su gente maltratada Yo la sueño más decente, más amable, más saciada Que se acaben las pistolas, que de bueno no traen nada Que algún día se historia este pregón esta añoranza Que devuelvan la alegría y que se acabe la rabia Vivo en un valle de balas Valle de balas vivo en un valle de balas Vivo yo allá Desde hace millones de años Bailando la danza no guerrera Todos esperan salir del túnel Anseando pasar por la gran puerta Anhelando la fusión Que no decides tú, que no decido yo Es natural, es selección Son cromosomas, son los genes Información en cadenas de ADN Cuadro popular de la vida y muerte 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 En este lugar del mundo Me tocó vivir el principio de siglo Yo soy un niño Dame comida, dame cariño Llévame al circo Si mi sangre está repleta de la mezcla de color Por mi mejor Si me alegaron el remasticado de la cultura pop Pues mucho mejor Y aunque todos los males de la superpoblación Y el efecto invernadero que me mata de calor Se pongan en contra de mi reproducción Cuadro popular de la vida y muerte 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 Comedia de amor y dolor En la que eres actor y director Según lo que creas más importante Así digas que triunfaste o digas que te frustraste Desde hace millones de años Vuelta, vuelta y otra vuelta más Al final igualmente debes regresar A donde nadie es menos, donde nadie tiene más Después de tanto soñar con las estrellas Al fin estarás con ellas Cuadro popular de la vida y muerte 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 Tien, cuatro galas Tien, cuatro galas Tien, cuatro galas Tien, cuatro galas ¡Jorge! Está loco ese cuadro Está loco ese cuadro Está loco ese cuadro Está loco ¡Ey! ¡Presor de C4! ¡Presor de C4! ¡Presor de C4! ¡Presor de C4! Esto es ska, si no te gusta te va Baila rápidamente, en cámara lenta Brincando solamente, sacudiéndote con fuerza Esto es ska, si no te gusta te va Para bailar y divertirse, no para aburrirse Esto es ska, si no te gusta te va Baila rápidamente, en cámara lenta Brincando solamente, sacudiéndote con fuerza Baila rápidamente, sacudiéndote con fuerza Esto es ska, si no te gusta te va Esto es ska, si no te gusta te va Esto es ska, si no te gusta te va Baila rápidamente, sacudiéndote con fuerza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Fuertes, poderosos Fuertes, poderosos Fuertes, cada uno de nosotros Fuertes, poderosos ¡Sí! ¡Ey,yey! Se Cuatro está en la calle 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 ¡Combate! Combate 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 Condate A la Magu Y dibujaron su muñequito a advisor en la acera Y dibujaron su muñequito a dwarvente en la acera Dibujaron su muñequito eticel en la cena Y dibujaron su muñequito eticel en la cena San frívolos de reino oculto, pagó tributo ante tus altares Mundo de consumo sacando el jugo, de cualquier manera voy pa' la cárcel ¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? ¿Cuándo me cuesta lo que yo escucho a diario? Dame esa moto, dame ese hierro, mira que te opea en el suelo A que le duelan los pies, a que no sean de su talla el hambre El desempleo, que desgracia, ¿quién nos salva? ¡Ay, que me la ve! Mi gente querida, el amor es siempre más fuerte que el odio y la muerte Y como ya te dije ya, si lo sueñas, haz que pase Dibujaron su muñequito eticel en la cena Blanca, detrás de ti baila el loco Baila, el que aspira a tenerte Vaya fácil, pero nunca gratis Venga, sin saberlo se va a cobrar ¡Mala paga! ¿Quién lo manda? Blanca, se le veía en la cara ¡Cara! Bago esa cuenta ¡Cuenta! Que amaneció en la cera, cera Coca loca, que el pez muere por la boca Ay, 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 a veces con la nariz 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 Va carareando una canción Chocolate, chocolate Va saliendo de la escuela Trece armará que estando vuelta en su cabeza El cuento, aquel virginidad que se pierde no regresa No regresa, va a su casa A su hora en la izquierda, garza de pandillas, balacera Una perdida vagabunda, la espalda le alcanza Fulminante Chocolate, chocolate, chocolate Ahí quedaste Mancha la calle, mancha la historia Mancha de lágrimas sin color hasta ciudad Madre que llora inconsolable Ay, no, 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 no más no Ay, no, 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 no No, que 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 no, Bola, 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 bola